Me voy a contar mi historia De todo lo que he pasado A mi vida empeñé Estudiando y trabajando Para gozar lo que ahora Mi Diosito me ha premiado Por fin mi logro alcancé Y a mi meta ya he llegado Gracias a Dios me gradué Y aquí lo estoy festejando Con mi familia y amigos Los que siempre me apoyan Y si arrime aquí el mariachi Quiero con ellos cantar Y todos mis invitados Sé que me acompañarán Y que venga el mejor vino Por mi triunfo hay que brindar Por fin mi logro alcancé Y a mi meta ya he llegado Gracias a Dios me gradué Y aquí lo estoy festejando Con mi familia y amigos Los que siempre me apoyaron Amigo no te hagas menos Pues todos somos iguales Y si tú te lo propones A tu meta llegarás Y si arrime aquí el mariachi Quiero con ellos cantar Y todos mis invitados Y todos mis invitados Sé que me acompañarán Y que venga el mejor vino Por fin mi triunfo hay que brindar Por fin mi logro alcancé Y a mi meta ya he llegado Gracias a Dios me gradué Y aquí lo estoy festejando Con mi familia y amigos Los que siempre me apoyaron Y aquí lo estoy festejando